Me he comprado esto Este es mi nuevo amigo Yo le llamo Azul Porque es de color azul Soy muy original Azul funciona con las pilas de Mercado Onda O con otros tipos de pilas Me han dicho que le gusta comer monedas ¿Pero qué haces mi dinero? ¿Come algo más barato esto? Azul le encanta la comida que le doy Se le nota la cara de felicidad Algunas veces por anoche Tengo la extraña sensación de que Tengo miedo